Hola niños, buenas tardes, les habla Gabriel Pulido Hola niños, buenos días, les habla Stephanie Y hoy queremos enseñarles algo importante Quiero que se aprendan estas dos frases Una iglesia sin la cruz no es la de Jesús Una iglesia sin María no es iglesia todavía Muy bien, digámoslo de nuevo juntos Una iglesia sin la cruz no es la de Jesús Una iglesia sin María no es iglesia todavía Muy bien, muy bonito Entonces queremos enseñarles algunas cositas respecto de la cruz Entonces, siempre que hagamos algo es importante darnos la bendición ¿Cómo se hace? Entonces siempre empezamos desde la frente Bajamos hasta el ombligo La mano, hombro izquierdo y hombro derecho ¿Cuál es el hombro izquierdo? ¿Dónde tienen el corazón? Aquí, sí, entonces ese es el hombro izquierdo del corazón Y la otra manito generalmente con la que saludamos o con la que escribimos la mayoría Es la mano derecha Es la mano derecha Siempre con la mano derecha Eso, muy bien Con la mano derecha nos damos la bendición ¿Ha visto, Stephanie, que a veces la gente se da la bendición mal? Sí ¿Cómo hacen? No, eso son musarañas Que hay gente que hace así No, eso son musarañas No, hay que hacerla muy bien Entonces, ¿de dónde a dónde va? De la frente De la frente al ombligo Del ombligo al hombro izquierdo Y de la izquierda a la derecha Muy bien, así se hace la cruz También es para recordarnos que tenemos a Dios en nuestra mente A Dios en nuestro cuerpo Y a Dios en todo nuestro ser Dios en mi mente Dios en mi cuerpo Dios en todo mi ser Generalmente lo hacemos en la mañana Uno se levanta Y dice que todo lo que yo haga el día de hoy sea Decimos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Listo, sencillo Espero que lo hayan aprendido muy bien Además queremos compartirle algo que decía San Pablo ¿Qué decía San Pablo? Lo que es a mí Dios me libre de gloriarme Si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo Por el cual el mundo está crucificado para mí Y yo para el mío San Pablo decía que él quería siempre gloriarse de Jesús Hay gente que ve la cruz y dice que es un signo feo Pero la cruz es un signo muy bello Porque nos recuerda que Jesús en la cruz murió por nosotros Por nuestros pecados para salvarnos Y la cruz tiene dos palitos Miren, uno que baja Vertical Y uno horizontal Entonces El que sube y baja es la unión del cielo con la tierra Y el que está así horizontal Está abierto a todos Porque la salvación de Dios es para todos los que quieran aceptarla Muy bien Y la última que les quiero compartir También está en la Biblia Está en Corintios A ver si la encontramos Ya después cada uno va a tener su Biblia Y vamos a aprender a manejarla también Porque ya hay mensajes muy importantes para todos nosotros Corintios 1.18 Dice Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden Pero para los que nos salvaremos es fuerza de Dios ¿Y por qué dice locura? Porque hay mucha gente que cuando se habla de la cruz No le gusta escuchar Pero no se les olvide que la cruz es la señal del amor de Dios Por nosotros Muy bien niños, los dejo Espero que sigan pasando una feliz tarde Nos encontraremos el sábado Si Dios nos permite en nuestra catequesis Para los niños de las veredas Entonces a través del Whatsapp Les enviaremos la catequesis Para que puedan participar de ella Y el domingo Esperamos que Dios nos lo permita Participaremos de la Eucaristía De la Santa Misa Hasta luego niños Nos veremos en la siguiente catequesis Vale, chao niñas ¡Gracias!